¡Huyo Hensho! ¡Huyo Hensho! Mezclando Manu Ramos Yo te quiero probar, solo dime como te llamas Si hace tiempo que ya Soñé con llevarte a mi cama Solo dime nena Si quieres que hoy te lo haga Súbelo mami, dame calor Esta noche tocándonos Oye que es lo que pasa Después nos vamos pa' mi casa ¿Qué es lo que quieres? ¿Tú que prefieres? Vamos a calentarnos pa' ser los deberes La pena pa' dentro y el culo pa' afuera Pa' los solteros y pa' la soltera Toma ese culo, toma ese culo Es el padre sube, no Que la fiesta comenzó Se sube a la barra, derramar cubatas, se mancha la ropa y de pronto Quita su camisa, me nubla la vista y con su par de amigas me quedo sin voz Ya no soy lo mismo, no aviso mi vida, un cuadro tan bonito ni al mismo bandón Y de vuelta a la cama ya no duermo nada desde aquella noche el que se desnudo Súbela 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 La mano arriba, puyos en show Puyos en show Puyos en show Yo te quiero probar, solo dime cómo te llamas si hace tiempo que ya Soñé con llevarte a mi cama, solo dime nena Si quieres que hoy te lo haga Súbela Súbela mami, dame calor, esta noche tocándonos Oye que es lo que pasa, después nos vamos pa' mi casa Que es lo que quieres, tú que prefieres Vamos a calentarnos pa' hacer los deberes Las penas pa' dentro y el culo pa' afuera Pa' los solteros y pa' la soltera Hey, tripadín sube, no Que la fiesta comenzó Hey, tripadín sube, no La mano me tiembla que dice que estoy tembloroso de que ella me vicio Me diga al oído que ella es toda mía Me deje tocar su parte Madre mía Se acerca y el corazón me para Esta noche soy rey y ella es mi colegial A mi cuenta guiñando su cuento de Adon Corte de cristal para mi princesa mala Súbela 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 ¡Suscríbete al canal!